La mano arriba a todo Skylab, levanta la manito arriba esta noche porque aquí ahora Johnny Aron presenta a la Super Colombiana Y las palmas arriba, porque se ve Y las palmas arriba y arriba, las palmas, las palmas Aguante Skylabailable, somos la Super Colombiana y queremos las palmas, las palmas arriba La gente de baile presente Este es el sonido de Miguel Godoy Comienza el show en vivo de la Super Colombiana Y esta preciosura que tengo al lado va a cantar para todos ustedes Con esta encantadora voz que tiene y la recibimos como Con palmas, palmas, palmas arriba y arriba y arriba Y esto dice Los ojos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcancé de cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Y te levantaron, te levantaron falsas Lo harías tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas De que sirve rogarte Para que te quedaras Me recuerda de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto a alguien que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque a mi jamás tu piste va, no me dime Y vas a acordarte todas nuestras cabezuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa si se olvida Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error, de entregar mi corazón a quien no lo merecía Este es el sonido de Miguel Godoy ¡Uy, uy, uy! ¡Este es el sabor! ¡Ey, ey, 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 ey! Los ojos de mi boca, lo bueno es suficiente para que te quedaras conmigo para siempre No me acasé de cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirve el rogarte para que te quedaras conmigo para siempre Y vas a acordarte todas nuestras cabezuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa si se olvida Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error, de entregar en mi corazón a quien no lo merecía ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuérate! ¡Como a gente! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y los chicos de mi fece! ¡Como se mueven! Con tus heridos, con tus libros, con tus libros, con tus libros Y tu pregunta de poqueta, lo bueno es suficiente para que te quedaras conmigo Con tus sonríes, mi verdad que adquirirte Todo porque estoy cubriendo, por el arate de mi amor ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuérate! 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 Este es el sonido de Miguel Codoy Con vos bolidos, caminando, en tus mañanas, o de maravillarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue el show en vivo! Para todas las mentirosas Este temita que comienza más o menos Cuando usted quiera maestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!